Venga, vamos con la rueda de prensa de Ancherotti, que se ha defendido y también pues la mala noticia del día, recaída o más bien lesión nueva de Artagurer. ¡Del Real Madrid! La crítica es parte del trabajo del entrenador, es parte de mi cargo, porque obviamente cuando tú eres entrenador de Real Madrid es normal que la crítica, cuando las cosas no salen bien, salen. Esto es bastante normal, esto no me afecta. Como he dicho, lo considero parte del hecho de ser entrenador de Real Madrid. Dicho esto, después yo tengo que evaluar de manera autocrítica lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, las cosas que hemos hecho bien y que estamos haciendo bien, que son muchas, y las malas, que no hemos hecho bien en el partido contra el Atlético de Madrid, que son pocas. Ahí tenemos que focalizarnos. Es claro que mi evaluación es distinta de lo que puede hacer todo el mundo. Yo no es que me meto a lejero a escuchar muchas cosas. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias del Real Madrid. Tenéis ya una colaboración con el maestro Rubia, que hemos hecho esta mañana en Twitch. Aquí ya la tienes cortadita, analizando especialmente el momento de Kamavinga y Chuameni, después de las últimas decisiones de Carleto. Y bueno, desgraciadamente ahí teníais a Ancelotti hablando de las críticas, etc. Bueno, eso desgraciadamente no, pero lo siguiente que voy a decir sí, es que ha reportado hoy el Real Madrid que en la parte final del entrenamiento Arda Guller ha tenido un percance en el recto anterior de la pierna izquierda y que le han hecho una ecografía y tal, y que de nuevo, bueno, pues esperan tres o cuatro semanas de baja. Luego ampliamos eso un poquito más, vamos con novedades del partido y otras cosas que ha comentado Ancelotti, porque ya sabéis que la liga sigue, es otra semana de dos partidos. La siguiente, también es una semana de dos partidos y en esta la acción empieza el miércoles por la tarde en el Bernabéu. A las siete contra Las Palmas, un equipo recién ascendido, más allá de Guller y de los de larga duración, por supuesto, Courtois y Militao, están disponibles todos los futbolistas del Real Madrid porque ha regresado Carvajal a la lista de convocados, Vinicius también y bueno, ya la semana pasada Ancelotti había dicho que Vinicius podía jugar, lleva entrenando al final cuatro días con el resto de sus compañeros y bueno, pues mañana volverá Vinicius. Creo que luego voy a hacer otro vídeo en el cual voy a tratar precisamente algunos efectos que puede producir positivos la vuelta del jugador brasileño y lo de Carvajal. Es que no sé si jugará de titular, igual es mucho forzar, teniendo en cuenta además que luego es un crescendo de dificultad, porque juegas contra el Girona, juegas contra el Nápoles y luego antes del parón no sé si tienes Osasuna, o sea que son tres partidos que cuidadito, así que yo me imagino que mañana Carvajal habrá precaución, porque es que en realidad, pues esto igual es una locura lo que voy a decir, pero es que yo no sé si es el tercer futbolista más importante del Real Madrid ahora mismo, teniendo en cuenta que no tiene sustituto, o sea, es que esta semana hemos visto lo que es la vida sin Carvajal, vale, no digo que es el tercer mejor jugador de la plantilla, pero es que después de Vinicius, que obviamente sí que no tiene sustituto y también se ha visto, no sé si Bellingham es que la tercera paja que más miedo me daría ahora mismo igual es Carvajal otra vez, o un central, porque ya no hay más, o sea, bueno, esa es la parte que sabíamos de que la plantilla está mal construida en ese sentido en algunas partes, quizás más atrás que adelante incluso, y bueno, pues a esperar que haya regresado bien, al final ha sido una cosa sencilla, de apenas una semana y media, poco más, es lo que se ha perdido el bueno de Carvajal, así que mañana seguramente tenga unos minutos, vamos a ver qué alineación pone Ancelotti, entiendo que regresará el pésimo, el acabado, el malísimo después del Mundial Chuameni, y en la banda izquierda tengo curiosidad, en el lateral más bien, porque lo mismo prueba Mendy, a ver qué es lo que puede ofrecer, y no sé, igual Bernabéu dicta sentencia también con la carrera de Mendy, si es que no está lo suficientemente sentenciada. Venimos de un muy mal partido, aunque ha sido la única derrota hasta ahora de una temporada que entraba en el Wanda con tres victorias, son seis victorias, perdón, en dos partidos de Liga y Champions, y bueno, pues mañana toca rebotar. Uno de los problemas del Madrid están siendo los goles en el principio de los partidos, los centros laterales también, hacía Ancelotti un par de respuestas respecto a este tema, que es lo que han hablado y que es lo que necesita. Señalando que es una situación que ha pasado demasiadas veces, entonces creo que a entrar en el partido tenemos que tener diversas actitudes, teniendo en cuenta que los primeros minutos nos han creado daños demasiadas veces. Sí, sí, lo hemos evaluado, hemos visto los vídeos de los goles encajados, y creo que teníamos que ser más contundentes para evitar centros fáciles, con más posición de más jugadores en el área cuando llega al centro. Bueno, pues interesante eso, de que haya más hombres en el área a la hora de estos centros laterales, entiendo que esto no tiene que ver con los... es un mensaje a los que jueguen por delante de la defensa, a los Kroos, Modric, Kamavinga, Chuameni, que tengan que defender un poquito mejor esos futbolistas de segunda línea, no fue el caso del otro día, porque fueron dos delanteros, hacer esas vigilancias, ¿no? De la Real te metió un medio, o te metió un jugador que no es el normal delantero centro, al menos, vaya. Así que, bueno, pues interesante eso que decía Ancelotti, y luego os voy a poner ya, y luego la comentamos un poquito y rematamos con lo de Guler, y una cosita que os puedo contar, con una pregunta que le ha hecho Edu Aguirre, ha tenido ahí un pequeño careo con él, pero bueno, le ha preguntado lo que yo mismo puse en el título del vídeo, que no quita a Modric porque no tiene pelotas a quitar a Modric. Sí, solo esta, o otra. No, ha habido muchas, pero si esta es la que más le molesta a usted. No, a mí no me molesta nada, a mí no me molesta nada. ¿Qué tengo que decir? Como te he dicho, cada uno puede opinar lo que quiera, a mí no me molesta nada. Como he dicho, yo tengo que estar bien focalizado en lo que es mi trabajo. Después, tengo que contestar esto, que no me atrevo a dejar en el baquillo. No es verdad, no es verdad. Porque aquí todos los partidos son importantes. Creo que Modric, en estos periodos, Modric y Kroos no es que han jugado mucho. Y cuando han entrado, han aportado, como cuando han jugado desde el principio. Esto, si tengo que contestar a todas las críticas, tengo que pasar mucho tiempo aquí. Creo que no es necesario. No, yo creo que Modric y Kroos pueden jugar cualquier sistema del mundo. No hay, por la calidad que tienen, por el conocimiento del fútbol que tienen, por la experiencia que tienen, creo que ellos no tienen problema en cualquier sistema. Y bueno, pues esto no lo sé. O sea, Ancelotti, todos estos, a ver, casi todos viven pendiente de lo que se dice de ellos. Si no, ellos directamente tienen gente en sus equipos que les dicen, este ha dicho esto, este ha dicho esto, este ha dicho lo otro. No digo que lleguen hasta el último Mindundi, que sube un tuit o que pone un vídeo en YouTube o lo que sea, pero de lo que se está diciendo, vamos, el 95% de estos tienen un feel bastante claro de por dónde están yendo los tiros. Y esto, si no es por lo de las pelotas, no es porque le tenga miedo de que le vaya a pegar. O sea, a ver, cuando decimos o digo, yo solo voy a hablar por lo que yo digo, cuando digo eso es porque es un futbolista con mucho poder dentro del club, porque es un futbolista con mucho cariño, bien ganado, perfectamente ganado dentro de la afición, y que no se está tomando nada bien ser suplente, y que está rajando, y que está tal, y que le ha dado mucho. Y en ese sentido, la falta de pelotas igual es la falta de querer asumir que tiene que tomar una decisión con Modric. Pero es que si no es por eso, si no es por dejarle contento, si no es juega contra nosotros, hermano Ancelotti, parece muy claro. El otro día se carga José Luque, venía bien, mueve a Bellingham de la posición como era reconocido en la que estaba trabajando para meter a Modric en la media punta, y bueno, insisto que si no lo es, lo parece, que es por falta de pelotas. Para mi dinero es por falta de pelotas, he entendido eso en la acepción que lo acabo, o en el concepto vaya, que lo acabo de explicar en estos minutos recientes. Por cierto, por cierto, muy importante, aprovecho para recordaros que estéis ahí en el mundillo NFL, o conozcáis a alguien de la NFL, que seguimos repasando mi hermano Álvaro Rodríguez y yo en un canal que va cogiendo mucho color, que va cogiendo mucho más dentro del mundillo, pues lo que pasa a cada jornada de la NFL. Tenéis ya el resumen de la semana 3, de lo que pasó el domingo, y bueno, os dejo por aquí el vídeo, y también os lo dejo en la descripción, y bueno, el apoyo siempre viene muy bien también para que YouTube vaya detectando que os está interesando ese contenido. Y ahora os quería hablar, pues bueno, desgraciadamente de... Bueno, espera, no se me ha ocurrido meterlo o no meterlo, por si no lo he metido, os dejo el tema de lo que decía Ancelotti, de si le faltan pelotas o no, que creo que sí que lo había metido. Así que ahora ya toca terminar hablando de Arda Guller, y bueno, pues una nueva lesión. Aquí ya sabéis que yo era muy, muy, muy escéptico respecto a que se perdiera la pretemporada, esencialmente. Aquí esto, no quería decirlo así porque fue un comentario de un comentario de alguien que sí que conocía bien la situación, y me decían eso, lo que yo he ido diciendo, que había esa preocupación, ¿no? De cómo un futbolista que ya detectaban que por una cuestión de edad, de la propia constitución, etc., pues estaba un pasito por detrás respecto a lo que igual se precisa, cómo le podía afectar no tener una pretemporada y regresar al equipo. Bueno, pues cuando ya empiezan a ir todos en la primera velocidad de crucero de la temporada, porque piensa que, bueno, los que no han tenido que parar durante un mes y medio, que prácticamente ha estado Arda fuera, ya han jugado entre selecciones y tal, que en el Madrid hay muchos con selecciones, casi 10 partidos, más los partidos de pretemporada que algo cuentan, más las cargas de trabajo de Estados Unidos, o sea, es que era un déficit muy grande para un futbolista que ya partía de atrás. No digo que esto se esperara ni nada por el estilo, pero que era una preocupación, que era la que yo os trasladaba y la que os decía que soy escéptico respecto a estos primeros meses de vida de Guler en el Real Madrid. Ahora ya estamos, que va a ser otro mes, ya estamos mirando de reojo a que pueda debutar en noviembre, le va a ser complicado, le va a ser complicado, pero bueno, pues lo importante, insisto, es que no entre en un mal bucle, que está entrando, desgraciadamente, y nada, que pueda rebotar de ahí, pero lo hablábamos un poco en la tertulia de Twitch antes de conocer esta noticia, yo tampoco tenía grandes esperanzas, visto en esta temporada, el fichaje me parece perfecto, pero la utilización de Brahim también, igual nos está dando pistas, que vale, que le gustará más Sarda Guler, pero ojalá me equivoque, tenga muchos minutos y lo haga increíble y sobre todo que pueda jugar, pero que no vean Chelo tirándole un rol, a este chaval un rol, un rol importante, porque igual tampoco está para eso, y ojo, que a veces se nos va un poco la olla. Bueno, que bien, gracias por estar ahí al otro lado, como siempre, en un ratito tenemos otra cosita, y nada, mañana estamos ahí en Twitch, el canal de la NFL lo tenéis por aquí en la descripción, lo dicho, que bien, gracias, y hasta el siguiente.